Los santuarios de Tierra Santa están acogiendo a miles de peregrinos que provienen de todo el mundo. En la maleta llevan consigo la disponibilidad para largas caminatas y también algo de paciencia, para afrontar las colas, lo que hace que la peregrinación sea más desafiante. Estamos orgullosos de ver a tantos cristianos llegar de todo el mundo, principalmente de Asia. Es una gran alegría porque de América Latina, Europa e incluso Estados Unidos ya era una tradición. Hay pequeños inconvenientes, las colas, pero forman parte de una peregrinación. Pequeñas mortificaciones, pero la alegría es mayor. Rezo para que muchas personas puedan visitar los santos lugares y conocer más al Santo de la Tierra. Esta es la cuarta vez que vengo a Tierra Santa y siempre encuentro algo nuevo. Es una experiencia maravillosa. Las personas que se conmueven y me conmueven a mí. Encontrarse en los lugares en los que Jesús realmente pasó toca profundamente nuestros corazones. Los peregrinos del mundo entero vienen aquí porque Tierra Santa es la raíz, es la fuente de nuestra fe. Dios nos ha amado sin duda en la historia, con la encarnación de la palabra, con Jesús que ha curado y salvado con su palabra salvífica. Y aquí, con el misterio de la redención, con su muerte y resurrección, nos ha salvado y liberado. Venir a la fuente de la fe es renovar esta fe en el Señor Jesús. Renovar esta fe en el Señor Jesús. Tenemos la gracia de ver tantas formas de peregrinación con grupos y realidades de lo más variado. También hemos acompañado al grupo de sacerdotes del Archidiócesis de Río de Janeiro con el obispo auxiliar Monseñor Paulo Álvez Romao, que les ha acompañado durante su retiro en Tierra Santa. En la tarde del 19 de noviembre hicieron su entrada solemne en la Basílica del Santo Sepulcro. Los sacerdotes renuevan su fe para que puedan repetir los gestos de Jesús. Reconocieron a Jesús al partir el pan en Maús. Fue reconocido en la Tercera Aparición, narrada en el Evangelio de San Juan, al asar el pescado y preparar el pan para sus discípulos. Y aquí fue reconocido por María Magdalena con la palabra María. Ella lo reconoció por la voz. Son los gestos de Jesús que pueden ser renovados. A primera hora de la mañana, como manda el status quo, los sacerdotes volvieron para la celebración de la misa con la Comunidad del Santo Sepulcro a las seis y media de la mañana. Sin duda una experiencia especial. Cada momento de la visita en los santos lugares es un momento de gran emoción. Vengo por primera vez a este retiro con el clero de la Chidiócesis de Río de Janeiro. Soy el obispo que acompaña a este grupo de sacerdotes, que representa también al cardenal de Río de Janeiro, Monseñor Orani Tempesta. Fray Bruno ha dirigido nuestro retiro. En cada lugar santo nos ha ayudado a comprender la riqueza del ministerio de la presencia del Señor. Este es el lugar donde se muere y resucita. Es la fuente de esperanza de nuestra vida. Hoy, en especial, celebrar la misa en la tumba vacía ha sido una gran emoción. Tocar con nuestras propias manos y ver el misterio de la redención del Señor, que muere en la cruz y resucita, que es la fuente de esperanza, alegría y vida eterna. Esta es una experiencia única que nos llevaremos sin duda a Río de Janeiro. Yo y todos mis amigos sacerdotes transformados por la presencia del Señor en nuestras vidas.